La gente de la mutual de Atilra nos prestó este lugar para poder realizar una práctica de busca y rescate en estructuras incendiadas. Bien, ¿cuántos bomberos se van a capacitar? 35 bomberos, la totalidad del personal nuestro. Bueno, la práctica se hace por el hecho de que el cierre del ciclo lectivo de capacitación es nuestro. Bien, ¿y en qué va a consistir la misma? La misma consiste en simular un incendio en un domicilio donde va a haber humo ficticio, humo de máquinas de boliche, va a haber víctimas y los bomberos, bueno, con todo lo que se fue entrenando durante el año, van a realizar el rescate de las personas. Bien, ¿esto va a contar solamente con personal de bomberos o también algunos actores, digamos, que van a ser de víctimas? No, solamente el personal de bomberos, es más, los chicos de la espuela de cadete van a ser la gente que va a ser las víctimas y bueno, y van a trabajar todos los bomberos de San Carlos. Y el mensaje del despliegue va a ser bastante importante, por eso de hecho se corta la calle, ¿no?, en esta cuadra. Claro, pedimos autorización a la municipalidad para poder cortar la calle, nos autorizaron, así que bueno, agradecerle a la gente del cuerpo de inspectores, al intendente que nos habilita para cortar la calle, a la gente de Atilra, que nos presta el lugar y bueno, al total del personal y a los vecinos, ¿no?, porque para él le estamos generando una molestia. Claro, bueno, pero estas prácticas son necesarias, uno dice que obviamente si bien por ahí, bueno, es cortar la calle, estamos en los centros, pero es necesario porque deben estar preparados para cuando esto ocurra. Bueno, que de hecho ya algunos siniestros de estas características han tenido. Sí, nosotros la verdad en estos últimos tiempos se ha incrementado mucho lo que es el tema de incendios estructurales, y bueno, siempre tratar de capacitarse y tratar de llegar al mejor objetivo posible, que es todo el tema de las prácticas, ¿viste? Siempre se trata de estar al día con todos los temas nuevos. Claro, ¿durante el año se fueron preparando, digamos, en lo que es la cuestión teórica? Se hizo cuestiones teóricas, se hizo parte práctica en diferentes congresos provinciales y regionales, donde en cada congreso provincial o regional que se hizo, bueno, participó gente de nuestra cuartel. Bien. Bueno, ¿cuánto va a durar más o menos lo que es esta capacitación? Y aproximadamente dura dos horas porque serían dos operativos, los cuales van a consistir en dos ejercicios diferentes, pero se tiene estimada más o menos una hora de cada ejercicio. Bien, ¿con silenas incluidas todas? No, 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 solamente van a venir las unidades, van a salir del cuartel, van a venir, van a estacionar acá y van a no armar a la población, ¿no? Muy bien. ¿Este tipo de actividades, así de capacitaciones, lo realizan periodicamente, cuando, bueno, consiguen las estructuras para realizarlo? Sí, cuando conseguimos estructuras lo realizamos, pero de todos modos siempre tenemos bastante instalación en el cuartel, entonces de todos modos siempre se trata de trabajar, aunque sean las instalaciones nuestras, porque siempre tienen que estar capacitando a tener. Muchas gracias. No, por favor, que sea usted.